¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, con mucho cuidado Para allá no me dirijo porque la verdad es que va todo el mundo Y eso sí sería Suicidio, suicidio total Espero me la quiero jugar Por ahora, no Ok, ya están yendo para el medio Hay que equiparnos rapidito, eh Porque si este men tiene Tiene pasaje hacia mí Así que podríamos estar en un gran lío Pero vamos a evitarlo, vamos a evitarlo A que sí, a que sí, aldeanito Háblame Bueno, no me hables, pues ya entendí Ahí está, gracias Gracias, qué buena persona eres Ok, con mucho cuidado Sabemos que aquel huevo Uy, 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 uy Estoy intentando romperlo Y por acá, yo podría hacer puente Yo podría hacer puente rápidamente Necesito un poquito de, de Por acá, un pico, un pico ¿Será posible que me den un pico? Gracias, qué bello Qué bello, gracias Ok, perfecto Ya, espérate un minutito Esto por aquí Acá Excelente Y por acá, un poquito de comida Antes de quedarme Caminando Todo el rato Voy a hacer esto Mira, mira, mira Lo siguiente, lo siguiente Lo siguiente Ya, el pin se ha quedado sin huevo Sin huevo Sin huevo Sin huevo Así que me voy a dirigir para allá Me voy a ir para allá Yo lo quiero matar La verdad, yo lo quiero matar La verdad, verdad, verdad La verdad, verdad Muerto Lo maté yo Jajaja, bitches No, ya, serio Un poquito de seriedad Un poquito de seriedad Por acá tenemos al huevo No sé qué caca Creo que el huevo Cian, ¿no? Pero es que este men se ha ido Ha desaparecido de la isla No sé qué pasa Ok, vamos a subir Tranquilamente Y le rompemos el huevo El Cian Ha desaparecido Chicos No sé qué estar haciendo Con su vida Pero Nos vamos a retirar Lentamente Ah, que obviamente Sí, sí, sí Entendí, ya entendí Tú ibas a mi isla, ¿verdad? Tú ibas a mi isla, ¿verdad? Sí Pues mira Ya no vas Fíjate Así funciona esto Así funciona Hijo de tu mami Hijo de tu mami No, 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 no Dale, dale Que le hago la Uy Se salvó feísimo Se salvó feo Te salvaste Mira, así de poquito Un poquito más Y mira, ya Acabo con tu vida Menos mal que seguimos Teniendo huevos Solo que hay que Tener mucho, mucho Cuidado Estos momentos Porque estamos Mira, acá está El que está El verde, ¿no? Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto, esto, esto Esto Rápidamente Por acá Me hago Por aquí Esto Excelente Ok Y ahorita nos vamos a dirigir Para allá, ¿no? Porque necesitamos Primero Manzanas Segundo Bloques Tercero Matar a este man Matarlo Ya Mira, hago así Pa 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 Vamos Vamos Pero ¿Cómo me mata así? No entiendo ¿Cómo me vas a matar? No vas a matar No vas a ma... No Que no Dije Caramba Pero esta gente Se es abusadora De verdad Necesito recuperar todo esto De verdad Necesito recuperar esto Mientras más diamantes y más oro Mejor Por lo menos este oro me sirve Me sirve por lo menos para poner uno de ¿Cómo se llama esto? De Lo necesito De verdad lo necesito Es urgente Voy a agarrar oro por acá rápido Antes de que venga el otro men Y me voy a asegurar de que esté Lo más protegido posible Cuanto antes ¿No? Obviamente Para que no me venga nadie y me torture un ratito Porque no quiero perder mi huevo Mientras más tiempo tenga mi huevo Mejor obviamente ¿No? Un poco obvio Creo que con esto podemos hacer 3 de obsidiana No está nada mal Y quizá un poquito más Ok Por acá un pico sería posible Muchas gracias Vamos a colocar Obsidiana acá, obsidiana acá y obsidiana ¿Sabes qué? Lo voy a colocar por acá Porque yo conozco Yo conozco a esta gente Esta gente agarra la vía más fácil Me considero de esas personas Que agarra la vía más fácil Porque obviamente Que vamos a estar Luchando por tener Lo más difícil No, 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 no Ok Me voy a necesitar esto Y me voy a dirigir a otro lado Pero primero Primero voy a agarrar un poco de Protección Perfecto Esto está bien Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está excelente Creo que voy a ir a la isla de allá al frente Aunque eso... Ya, espérense Déjenme ubicarme un poco Me quiero ubicar un momentico ¿Qué isla es aquella? Esta isla es gris No hay nadie Allá hay un bicho shifteando Porque se la da del no sé qué De... Bailarín o algo Me voy a dirigir Hacia dicha isla, eh Hacia dicha isla me voy a dirigir Porque... No hay nada más importante Que romper un huevo Y me voy a asegurar De que este men No lo tenga más Así que Con mucho cuidado Vamos a ir acá Y vamos a matar a este men Que tiene una espada de diamante Y se la quiero quitar Obviamente así Vamos, vamos, vamos Con cuidado, con cuidado Nicole, con cuidado Muy bien, muy bien, muy bien Corre, 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 corre Yo sabía Este meme la tenía agarrada A mí nada más A mí nada más Estoy segurísima Bueno, no importa No importa No importa Media hora Pero vale la pena Quizá, ¿no? No vale Media hora Para que esto funcione De verdad Será posible Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto Voy a hacer un pico de diamante ¿Me da? Sí me da Que si no me da Que si me da Que si me da Que si me da Vamos, apúrate, 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 apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Ahí está Ok Green's egg has been destroyed Hacemos esto Lo matamos Y te moriste Te moriste No, te va No, me va a matar a mí ¿Cómo? Oh, shit Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Qué susto Ya va Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Yo no puedo estar aquí De verdad que no puedo Me voy a morir Voy a morir Pero de un mal Que ni les cuento, eh Ni les cuento Yo me voy para mi isla No puedo quedarme aquí No puedo quedarme aquí Nada que ver Tengo miedo incluso Que me vengan Ah, ya me vinieron Ya Ya me morí A la caca Me morí No, te vas a venir 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 No Mira, mira, mira Por favor Que me dé tiempo Haceme una manzana Una manzana Ya Todo lo que pido Una manzana Este men cree que tengo No tengo huevo Papito, no tengo huevo No tengo huevo No tengo huevo No sé a qué vienes Si intentan matarme Pues no va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Estoy haciendo lo mejor posible Como para que nadie me mate Ok ¿Será que me da tiempo? Uf, no No tengo para Ok Vamos a tener un poquito De paciencia De control Y vamos a intentar Ganarla De verdad No tenemos huevo Eso es lo malo Y los demás Si tienen Así que van a ir Hacia mi Hasta no Más poder Hasta más no poder Esta es la palabra Hasta más no poder Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer es Bueno Por lo menos No tenemos que preocuparnos Por si tenemos Un huevo Porque la verdad Es que no hay Pero De todas maneras Hay que ser sigilosos Hay que pensar Hay que analizar La situación Queda el Azul Claro El naranja Y el verde Le rompimos El huevo Alguien que no Tenía nada Que ver En la vida Y bueno De todas maneras Hicimos algo ¿No? Está bien Está bien Vamos a Ya veo un nen Te vi Te vi Te vi ya ¿Será que? Ya Me faltan las botas Son 5 para las botas 5 Si me faltan todavía Un ratito Por lo menos Hasta el 20 Porque necesito también Ya espérate Son 12 5 17 Para la espada 17 Muy bien Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Mira por acá Es más fácil la vía No voy a estar Agarrando la vía Más difícil tampoco Voy a estar perdiendo tiempo Ok Espérense Primero que nada Esto Segundo La espada Ahora Viene lo siguiente Primero Esto Allá veo Laranja Me va a venir a mí Eso es segurito Así que Voy a agarrar La mitad de esto Lo voy a colocar acá Esto serían 12 de diamante Que no tengo Por ahora No las tengo Pero lo tendré Y este men Lo voy a cuidar Mucho 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 Porque Conozco la Manada Este men La tiene Rá conmigo Estoy segurísimo Mira Ahí va a venir Ahí va a venir Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dale Termina de llegar Termina de llegar Termina de llegar Termina de llegar Vamos Me va a matar Este si me mata Chamfles 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 Uy me salvé Me salvé Me salvé Pero donde está Mi What the heck Donde están Mis manzanas Se buggeó What Amiguis Mis manzanas Que ganas Que tristeza Que se me haya buggeado De verdad Ah mira Aquí está Aquí está Me voy a ir rápido Para allá Aunque viene El naranja este No Sabes que Me voy Me voy Me voy 7, 8, 9, 10, 11 12 Ey ey Me voy Me voy rápido Puedo hacerme el arco Así puedo matar A estos manz Por lo menos Que En lo Cuando están Flying Ahí no Ahí está bien La mitad de esto Con cuidado Que no me vengan Y por acá Agarramos Más flechas Que vamos a necesitar Un montón Excelente Ahora si nos movemos Chicos Hacia las otras Los otros Lugarcitos Porque veo Que hay Futuro En nuestras vidas Hay futuro Vamos a ir Con cuidado No vamos a perder Mucho tiempo Buscando cosas Ya te vi Te vi a ti Tú no me viste a mí Ya me viste Ya sabes Que tengo Ya sabes Que tengo Me subo Me piro Para acá No me viste Te fuiste Vamos Retrocedes Me voy A ver si le doy un flechazo Si alcanzo Aquí quien estaba Nada Me he devuelto Me he devuelto Me voy por este lado Entonces Naranja Aquí está el naranja 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 Voy por ti Naranja Voy por ti Ya Ya No Para nada Te me vas 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 GG GG Ahora corro Corro rápido Porque sé que va Ya le hago Sí Mira Dale Vete pues Vente pues Chico Me vas a matar Mira No puede No puede con su alma No puede con su vida No puede con su vida Vamos Vamos Nicole Vamos 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 Que no tenga pico Que no se Eso mismo Eso mismo Es Así mismo Es Así mismo Es Ya te moriste Ya está Uno menos Uno menos Excelente Ahora nos queda Uy El verde No tiene Que bonito Mira Yo quiero aprovechar A matar a este verde Porque la verdad Es que me tiene Un poquito Fastidiada Me tiene un poquito Fastidiada La tenía agarrada Conmigo hace un rato Con cuidado Que no me vaya a caer Como siendo estúpida Que soy Ok Ahora ver a donde Se habrá escondido Este men Porque yo Conozco a esta gente Estos bichos Se la dan de la gran cosa Y después cuando está Uno matándolo Ay Se hacen los locos Espérate Espérate Necesito saber Donde está la isla Esta La isla Esta Del otro team Porque acá hay un huevo Pero yo no sé Hay una persona Si Exacto Hay una persona Pero no sé Donde está esa persona El huevo será este No lo sé Quizá Porque está protegido Quizá Ojalá y sea este De verdad Si este es Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Otro huevo destruido Esta partida Quizá la tengamos ganada Uff Perfecto Perfecto Ahora simplemente Nos falta Matar al que viene Y ganamos la partida Ganamos la partida Ganamos la partida Vamos Que si se puede ¿Dónde estás? Ya te vi 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 Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir No se laggeó Se laggeó No no Por favor Ahorita no te me vengas a laggear No vengas tú No vengas tú Sé serio Sé serio Sé serio Por favor Nicole Gánale 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 Gente Ganamos la partida GG Ha sido una partida Muy muy extrema Muy extrema Bueno gente Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like, suscribirse, comentar Un favorito También se agradece Recuerden que tienen todas las redes sociales En la descripción Para que se pasen por mi Twitter Por mi Instagram Y por mi grupo de Facebook A ver si llegamos el día de hoy A los 60 likes Y si lo sobrepasamos Pues seguiremos con más De Egg Wars Sin más Nos vemos en un próximo video Bye bye